hola qué tal amigos cómo están hoy estamos lunes 10 de mayo del 2019 y son las 11 y 18 de la noche y el clima a la hora de hoy es de 11 grados pero el real film es de 8 grados y si amigos se siente frío ya que todo el día por aquí está lloviendo y ha estado el viento está súper fuerte amigos porque les estoy grabando recién ahorita un blog yo de hecho tenía yo en realidad tenía plaza como muchos de ustedes ya saben a mí me mandaron un correo diciendo que era la verdad que no sé ahora sí estoy súper confundida amigos que es de youtube que dice que mi canal ha sido reportado como spam no puedo subir ningún vídeo hasta que ellos solucionen el problema que no me asuste pero si no respondía a un correo que ellos me habían mandado pues iban a cerrar el canal y primero si me asusté amigos le mandé el mensaje a david y de ahí lo analizamos bien les colgué de hecho la imagen en instagram y por aquí les voy a estar dejando todas las imágenes de las capturas de pantalla que pude hacer ok toda aquí está ustedes para que entiendan un poco de lo que ha pasado todo está en inglés pero los voy a resumir pues ellos decían que mi canal había sido reportado por spam y que ellos iban a ver todas esas cosas verdad porque supuestamente youtube revisa y todas esas cosas que no me preocupe que tengo yo tenía que responder este que abajo y me habían mandado no que mandar el lugar de mi canal mandar la contraseña de mi canal de lo cual se me hizo súper extraño porque supuestamente youtube tiene acceso a todos tus cuentas me entiendes tiene acceso a todas tus cuentas o sea ellos tienen tu contraseña tiene todo es un punto aparte que el correo del que me habían mandado aparece como arroba ahí no sé pero ustedes ya lo están viendo seguro por ahí arroba no sé qué cosa punto r o algo así y estaba revisando me puse a revisar todos los correos que youtube me había mandado a mí amigos y todos y dice arroba youtube o arroba google o arroba google o sea nada ninguno de esos de ahí eso también me pareció extraño yo cuando les colgué la imagen en instagram todos me sean katy no no respondas eso es un eso es un te quieren hackear te quieren hackear el a tu canal no respondas yo de verdad amigos ni por aquí se me pasó responder con mi contraseña pero lo como que sí como que me asustó un poco cuando me dijeron te vamos a cerrar el canal si no respondes eso entonces yo como que qué hago ustedes me dijeron que no responda que me contacte de frente con youtube amigos he estado buscando no amor sí y en mi amor se asistió todo el rato un correo para comunicarme con youtube y no he podido encontrar los correos que te manda youtube a tu email es como se llama que no puedes responder o sea te manda pero tú no puedes responder a ese correo o sea que no podía he intentado de todas las formas y amigos y no he podido cuando me han mandado se acuerdan anteriormente que nos querían cerrar el canal también pues ahí me mandaron un link en el cual yo pude apelar pero en este caso no me mandaron nada como ustedes seguridad ya vieron o están siguiendo no me mandaron nada de hecho mi amiguita palo del canal palomón me hizo ver también un punto que me dice que me dice kati no hagas caso porque cuando a ti te mandan el correo te mandan con tu nombre verdad hola este hola rosita por decir no rosita y tu apellido con el nombre de tu canal y esta vez lo que me si me ella me hizo notar que no me dijeron el nombre no dijeron el nombre del canal solamente dijeron hey there o hello there es como que a cualquier persona entonces también fue un punto y otro punto que mi amor se me hizo notar es que a mí youtube me manda los los mensajes en español y este mensaje en inglés y un inglés súper básico pero lo que también a mí me asustó es que mayormente los comentarios que son por spam se van a spam o sea aún una parte del correo donde si abres lo ves si no 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 se va a la página principal en cambio este correo me pareció en la página principal lo que me pareció súper extraño también amigos pero bueno eso es lo que pasó me dijeron que yo no puedo subir vídeos en lo que dure el proceso de que ellos van a ver la verdad es que no sé qué va a pasar no sé si son hackers no sé la verdad no sé porque yo no puedo responder no me ha mandado o sea ni así me manden un link creo que hubiera abierto o sea yo no voy a responder mandándole mi correo o sea mandándoles la urla de mi canal y la pantalla de mi canal mi canal está súper protegido y si amigos voy a dejar eso ahí voy a hacerle caso a todos ustedes que me dicen que no responde obviamente no iba a responder con mi contraseña ni fregando pero no voy a responder ni algo de que quién eres tú nada porque puede ser amigos aún no esas los hackers funcionan así tú respondes y ellos ya tienen acceso a todas tus cosas así que les voy a hacer caso a todos ustedes vamos a seguir con los blogs vamos a ver qué pasa puede ser que solamente ha sido un hacker un hacker que quiere hackearnos el canal o que efectivamente es el youtube pero saben que no tengo cómo responderles así que lo voy a dejar ahí nada más amigos espero que este blog lo puedan ver yo voy a subir los blogs igual vamos a ver lo que pase crucen los deditos para mí por favor que todo esté bien ya que yo no creo ni siento que ha infringido ninguna norma de youtube o sea que mi canal no es así amigos no tengo no tengo vídeos con títulos amarillistas ni nada de esas cosas los títulos que yo pongo son de acuerdo a los blogs y si pero que este amor se dio el blog al blog un blog medio raro va a ser hoy día amigos hola a todos iba a decir que hace como un año un año medio empecé a recibir correos primero de apple play yo ni siquiera tengo a por a mí vemos amor si te pareció este ahí en adelante o sea en el primero ya porque una amiguita de unas chicas ustedes mismos por instalar amigos podemos estar más en contactos por instalar les posteo todo me quiero sí cat y de apple también así me dijeron también sí y también de paypal que yo uso paypal me asusté porque david y yo sí recuerdo eso de apple porque tú me dices cuatro veces tú me dices amor sí no sé qué mía apple pero david tú no tienes cuenta por oye verdad no pero también por paypal me asusté porque yo uso paypal por mis clases de inglés y yo qué carajos y dice aquí para para seguir haz clic en este hiper vínculo para seguir para asegurar tu cuenta y luego vive la dirección del correo y luego de los otros correos de paypal y no no junta p entonces no sé ya hace un año y medio me está mandando correos que viene de frente a mí mi inbox no me spam ya ese correo también fue de frente a mi inbox por eso yo me asusté o sea youtube sport porque o sea cuando ves eso piensas que youtube y ahí abajo dice youtube pero ya cuando decía arroba y tantos de verdad amigos ya nada más vamos a dejar este tema aquí muchísimas gracias a todos en instagram porque si sigo hablando es repetir las mismas cosas y me creo que no repita siempre lo mismo y ya creo que me explique y me entendieron y si gracias a todos por la ayuda que me dieron en instagram me hicieron ver muchos puntos que yo no me había dado cuenta muchísimas gracias vamos a dejar eso ahí que pase lo que tenga que pasar pero yo sé y mi consciencia está tranquila de que este canal es sano no hay cosas amarillistas no hablamos aquí mal de nadie porque es la idea no hablamos de nadie solamente acá les pongo mi vida y eso nada más amigos y si por otro lado amigos vamos a dejar ese tema de esto les quería contar cómo fue mi dieta en este tiempo yo sé este vídeo va a ser súper hablado pero aquí vamos a chismear se acuerdan hace tiempo cuando yo empecé la dieta pesaba 83 kilos verdad me empecé pesaba 83 kilos empecé mi dieta iba a ser comer poco comer poquito poquito a poquito y ya pues luego yo les dije que iba a ser este primero quería comer poco ya ver después qué pasaba verdad yo dije que saben que amigos a mí yo no voy a hacer dieta porque no puedo estudiando de lactar de hecho sigo dando de lactar amigos pero bueno total pasó empecé supuestamente bueno en sí en realidad si lo hice a bajé bajé este en porciones porque antes y antes me comía tres platos y no exagero ahora me comía solamente un plato amigos entonces empecé a comer normal como la gente normal come y si bajé pero ya puedo uno de ahí cuando me venía visita amigos acá a la casa decía ay pero yo vino a la visita voy a comer que iba a estar haciendo dieta voy a comer igual que ellos empezaba a comer a comer a comer y por ahí también leía comentarios que me decían cat y tú no te preocupes tu desayuna desayuna y almuerza bien no cenes pero desayuna y almuerza bastante y no cenes esto te iba a bajar de peso a pues y la cat hizo caso agarraba desayuna amigos pero bastante y almorzaba bastante como ya sabía que no iba a cenar almorzaba y cenaba a la vez entonces fueron muchas cosas muchas cosas amigos estuve así y después dije sabes que cat y no te tienes que poner las pilas sí o sí es ahora o nunca así que el 10 de mayo claro estamos junio del mes pasado este me empecé nuevamente amigos y dije sabes que esta vez voy a empezar sí o sí voy a comer saludable sí o sí el 10 de mayo me empecé y pesaba 85 kilos había subido 2 kilos amigos y bueno dije sabes que voy a empezar como ustedes vieron empecé a desayunar avena con manzana como comelea mi almuerzo era intentaba dejar los carbohidratos y comía por decir papá ya no comía arroz y comía arroz ya no comía papá estaba así amigos primero empecé así empecé a comer todo bien mi cena era una manzana ok pero en todo el recurso de este mes porque hoy día justo cumple un mes y es por eso que dije este blog lo tengo que hacer sí o sí aunque sea tarde en todo este mes amigos no les voy a mentir 20 días habrán sido de esa dieta que yo me inventé o sea yo me puse esa dieta solita me la puse más medio donde digo que tienes que hacer esto tienes que hacer el otro no nadie me dijo nada en todo eso pues siento el mes completo amigos 20 días habrán sido así o sea que las he cumplido bien pero los otros 10 o 11 días todo el mes pues algunas veces algunas veces tienen 30 otros 31 nosotros como que me como les puedo decir no me porté mal 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 algunas veces comía bastante pues amigos pero eso sí no 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 arroz no bueno si he probado arroz en una dieta de una tacita de arroz también estaba comiendo así amigos que me estoy acordando bien todo el mes este algunas veces comía carbohidratos una taza pero ahí de ahí amigos dejé los carbohidratos según yo había dejado los carbohidratos porque según yo en mi cabeza carbohidratos solamente la papa y era arroz pero no hay bastantes verduras que también tienen carbohidratos y yo no sabía pero en fin amigos y la cosa es que he bajado 5 kilos si ustedes pueden ver miren ese rostro la quisima no tengo que tampoco pero igual hemos bajado 5 kilos en todo este mes ha sido no ha sido fácil no lo voy a mentir no lo voy a venir a mentir sabe que amigos ha sido súper fácil no amigos ha habido días que yo he dicho tengo hambre tengo hambre me agarraba la ansiedad pero amigos de verdad como hace una manzana y tome bastante una manzana y bastante agua y te quita la ansiedad te quita la ansiedad porque hace tiempo cuando he intentado hacer dietas por así decirlo ya tengo hambre tengo hambre pero cómete una manzana me decían así y digo no que una manzana me va a llenar y agarraba y comía amigos entonces amigos a este mes de dieta el helado estaba en mi dieta por si acaso porque no está haciendo calor el helado yo no lo voy a sacar a mi dieta y comí helado así bastantes calorías y bastantes carbohidratos porque el helado tiene azúcar verdad y si amigos bueno nada más les quería contar que yo he bajado 5 kilos en todo este mes 5 kilos nada más nada más actualmente peso 80 kilos me empecé hoy día y hoy día empecé una dieta si amigos yo sé que a muchos de ustedes yo le dije que no la cat y yo no voy a hacer dieta no amigos sí he empezado una dieta porque no sé ya bajé 5 kilos y me he echado yo misma las ganas de bajar más de peso me entienden y por si acaso si se preguntan cat y vas a seguir con la dieta en perú por regazo amigos ustedes saben yo me voy a perú dentro de poquísimo ya me voy a perú y a mucha gente me ha preguntado si voy a seguir con la dieta en perú y amigos obviamente que no no voy a seguir con la dieta en perú quién va a hacer dieta en perú es un pecado hacer dieta en perú la comida es tan rica mi país amigos por favor la comida es demasiado rica mi país uno no puede hacer dieta no yo no voy a hacer dieta de repente amigos ustedes me ven flaquísima barbie pero yo cuando regrese de perú voy a hacer una barnilla barni pero yo me estoy yendo voy a engordar feliz en perú así que no se hagan la idea de que yo voy a perú y voy a seguir con la dieta no 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 amigos voy a ir a perú y me engordaré pues qué voy a hacer ya cuando regrese nuevamente bajaré de peso pero si amigos bueno y hablaba ya está respondida a su pregunta que hoy empecé una dieta de hecho es la dieta que tos o la dieta que está escuchando esta dieta la dieta cetogénica si no saben pongas a averiguar qué es la dieta cetogénica de hecho y también me enteré de esta dieta una dieta que consiste comer bajo el carbohidrato súper bajo en carbohidratos pero alta en grasas naturales o grasas frituras esas cosas pero yo he empezado esa dieta y amigos al día estoy comiendo 20 gramos de carbohidratos nada más amigos se siente se siente la falta de carbohidratos en tu cuerpo pero no crean que yo no estoy comiendo este mayonesa porque he visto bastantes recetas está habiendo recetas ya bastantes recetas para guiarme más o menos pero le echan bastante mayonesa y no 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 yo lo estoy haciendo a mi manera por así decirlo si 20 gramos de carbohidratos al día amigos yo estoy empezando toda mi comida ahora yo soy yo odio pesar la comida pero lo estoy haciendo porque realmente vamos a ver si funciona te promete te promete bajar 8 kilos en 15 días amigos así que es de cuerpito está empezando con 80 kilos así que con en 15 días amigos tengo que empezar 72 kilos sí 72 verdad la matemática sí 72 kilos así que vamos a ver amigos estoy apuntando un cuadernito mi dieta la que estoy haciendo no estoy siguiendo una dieta de persona porque he buscado amigos he buscado desayunos keto almuerzos keto cenas keto pero todos le echan mayonesa y bastante frituras bueno esa es la dieta verdad no se consiste pero yo quiero hacerlo un poco más sano si obviamente comer grasas pero naturales me entienden naturales no tanta fritura ni nada esas cosas y baja de peso he hablado con muchas personas sobre esa dieta y les ha funcionado hay personas a las que no la funciona hay personas a las que la funciona hay personas que me dicen que es este un desintoxicante para el cuerpo lo cual está bien verdad y verdad mucha gente amigos ya sé que por ahí según me escribí cat y no sigas esa dieta o cat y si sigues a dieta amigos de verdad ya me han resondrado bastante por instagram que no sigas a dieta que es súper mala otros que sí que sigues a dieta es súper buena y he hablado con mi nutriólogo nutricionista si sigues a dieta o sea pero a veces me han dado amigos muy están en 50 50 por ciento que no 50 por ciento que sí pero saben que yo me decidió yo voy a hacer esa dieta no se preocupen por leer lea aparte de que está comiendo amigos ella está tomando de aquí está lactando y también está con fórmula así que ustedes no se preocupen porque lea ya está en edad ya está grandecita no es una bebé de un mes ya es una bebé de ocho meses y ya casi cumple nueve meses entonces no se preocupen mi hija está bien alimentada ahora yo estoy empezando a cuidar un poco más mi cuerpo de hecho estoy con unas ganas tremendas amigos de no sé estoy motivada estos cinco kilos que bajado me han motivado bastante a bajar de peso ya mañana les enseño este en mi balanza cuánto peso que hay porque ni fregando en un día con la dieta que talks voy a bajar un kilo verdad o si no sé pero amigos bueno yo me voy a dejar de hablar y si es súper tarde pero yo me he prometido a mí misma que desde el 10 o sea desde hoy día voy a hacer ejercicios amigos entonces aquí estoy ven por aquí miren ven por ahí por ahí está mi corredora y lo que voy a hacer es ejercicios amigos antes de empezar con mis ejercicios les quería mostrar cómo luce mi cuerpo al día de ahora como ven miren estoy así casi igual la verdad que la vez pasada pero yo sí siento que bajo un poquito los brazos mis rollos están mucho más plácidos antes eran duros y me dolía cuando me hacía esto pero ahora están más plácidos amigos así que creo que vamos por buen camino si ven esto estamos así seguimos por ayudas pero no me da vergüenza así que vamos a ver los ejercicios y y ¡Gracias! 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 Y corres Porque eso es lo que te ayuda a quemar más calorías Caminar y correr Osea, caminar y correr Lo que he sentido también ahora es que cuando estaba caminando Había una parte que se resbalaba pero que era como si iba para adelante Y eso está mal, ¿verdad? Tiene que ir todo por atrás Me desestabilizaba Y... sí ¿Tienes gastando el barato? Ay no, amor, pero no es seguro No es seguro Y aparte es súper delgado Pero, ¿saben qué? Igual como dice David Sí, costó barato Y... La voy a usar solamente para caminar Nada más Todavía sigo teniendo mi membresía Del gimnasio, no es tan caro Igual 10 dólares mensual Tengo mi membresía para el gimnasio Cuando pueda me voy al gimnasio Y cuando no pueda, aquí nada más Porque eso ahí no me va a ayudar a correr ni nada Nada más, eso era lo que les quería decir Amigos, amor, si pueden tomar menos corto, ven Amigos, por ahí va David Que dice que él quiere probar Quiere probar por sí mismo Amigos, no han visto por ahí La nieve casi me hace caer Cuando empecé a correr me agarro la pierna No, 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 no Está preocupada por ti Tiene miedo que te vas a caer Dice, pues, ¿quién le va a alimentar? ¿Quién le va a comprar sus croquetas? Ay, cuidado que se mete a la corredora Ni es capaz Bueno, en 3 minutos Quien me viste a todos 22 caras 10, dice Pues, mira Tengo que mantener eso Ay, señor Pobrecita, la nieve está preocupada por ti Sí, ya sale ahí Dice que te pone más flaquito Sí, sí Pero es bueno Realmente, estoy bien Está bien David, cuidado que te fracturas la pierna Aquí me voy a cargar mis croquetas No le gusta que mueva, pero no mueva, creo Cuidado que se mete ahorita Amigos, se está prediciendo que te va a pasar algo Cuidado, te vas a caer Ay, no vas a asustar a la pobre Esto se puede No, no vas a asustar a la pobre Tocque, 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 tocque Tocque, tocque, tacque Tocque, tocque, tocque Tocque, tocque David, cuidado, se mete la Nibi ¿Qué haces, Nibis? Se han preparado esa cosa rojita No le gustan las Nibis Que su papá esté ahí Se fue, no puede ver eso, dice Te vas a caer Para mí, no siento que voy a caer en mi lado Estoy bien ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás preocupada por tu amor? Estoy bien, mira No, está bien, ya está bien Ya sale amor, sale para que esté más tranquila a la hora Nibis, mira, mira tu papá Mira, esta me ha venido a saltar a mí Vecino, Katy, por favor, dile a David que salga de ahí Oh, ya salió Está preocupada por ti, nada más Si ves, ella vela por tu seguridad Pero no creas amor, si no es amor al chancho Sino a los chicharrones O sea, sus chicharrones son sus croquetas Bueno, 40 cada día en 6 minutos Eso está bien Bueno, Ayla quiere empezar a ir conmigo al gimnasio Diz Diz Eso está me haciendo hace tiempo ya Pero ella está mal en la espalda Ya somos dos, las dos somos mal en la espalda Pero ella es la peor que tú ahora Ay no Pero Dios Ya prendale para Nibis, también quiere quemar calorías Ya Nibis, sube Sube la morcia, la Nibis Ya me pasas Quieres subir también a quemar calorías, la Nibis Ok, amigo, voy a comer calorías Ya Nibis Saca las piernas de la tina Amigos, voy a dejar este mini vlog, por así decirlo, el día de hoy aquí Porque igual ya es tarde Más que todo les quería grabar Para ponernos al tanto de lo que está pasando Sobre ese Porque ha pasado Bueno, sigue pasando amor Bueno Pues sigue pasando Porque en realidad no sé en qué va a quedar Quería informarle a ustedes lo que no saben Y si quieren ver Bueno, igual ya lo vieron Por aquí les compartí por el video Nada, nada más Y eso les quería contar cuánto había bajado de peso Porque bueno, ya estamos 10 Y vamos a ver cuánto bajamos este mes Porque esa dieta la voy a seguir un mes, amigos Voy a hacer mi mayor esfuerzo posible Para no fracasar en el intento Así que nada más, amigos Espero que les haya gustado este mini vlog Si ha sido más hablado que lo que hago en el día Pero eso es lo que he grabado Yo tenía planes de grabar desde mucho más temprano, amigos Pero no se pudo Porque he estado preocupada Por lo mismo que ustedes saben Y nada más Ya sabes, dale like Si te gustó este vlog Suscríbete Si no te olvides Activa las notificaciones Y no te olvides De darle click a la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subamos un nuevo vlog Así que, chao, chao, amigos Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!